¿Qué es el método de contacto? El método se patentó en 1831, ahora se usa un método de doble contacto, pero esta es la explicación más simple, el método de contacto simple, después vemos el de doble contacto, que es un poquito más ecológico, pero no ha variado mucho más. El proceso se basa en el empleo de un catalizador para convertir el SO2, que sería el dióxido de azufre, en trióxido de azufre, y luego se obtiene el ácido sulfúrico por reacción química con el agua. Ahí dice hidratación, pero no sería hidratación en sí misma, la hidratación, acuérdense que no termina siendo una reacción química propiamente dicha, sino que se incorporan a las moléculas por atracción electrostática, pero no se combinan químicamente en la molécula. En este caso sí, para formar el ácido sulfúrico, yo necesito que al trióxido de azufre reaccione químicamente con el agua. Bueno, las reacciones globales son muy simples, fíjense, del dióxido de azufre con oxígeno, lo oxidamos a trióxido, y ese trióxido lo combinamos químicamente con agua y me da el ácido sulfúrico. Básicamente eso sería, las reacciones globales de esto es muy sencilla, pero bueno, esto sí tiene también su bemol. ¿Cuáles son las fuentes del dióxido de azufre? Porque el azufre puro, 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 es muy difícil encontrarlo, ya no tenemos yacimientos donde hay azufre puro, y se dan siempre en forma de óxidos o de sulfuro de hierro, por ejemplo. Bien, tenemos dos formas para obtener el dióxido de azufre. Uno por la quema de azufre nativo, que si encontramos un yacimiento de azufre puro, se quema, se oxida, y la otra mediante sustancias en las que el azufre aparece con impurezas. La tostación de pirita, por ejemplo. ¿La pirita, saben lo que es la pirita? Una piedra. Mineral. Mineral. Bien, bien, bien. ¿Saben cómo le dicen a la pirita? No me acuerdo. No, no me acuerdo. Ahí lo vamos a ver porque tengo una fotito. Fíjense, la regeneración, cuando usamos tostación de pirita, como tiene impurezas, la pureza del dióxido de azufre, bueno, es mucho más baja, y necesitamos como más energía para hacer todo eso, ¿bien? La producción de ácido sulfúrico por combustión de azufre elemental presenta un mejor balance energético, bueno, no tiene que hacer el acondicionamiento de la materia prima, ¿bien? En cambio, cuando es el tostado de pirita y demás, tenemos muchas más impurezas, tenemos unas plantas más grandes y más caras en general, porque hay que acondicionar la materia prima para que el dióxido de azufre quede puro, ¿bien? Estos, ah, y porque también se libera acénico y antimonio, en general, que vienen en los minerales donde hay azufre con impurezas. Estos minerales pueden envenenar al catalizador. ¿Qué sería envenenarlo? Sería ocupar la superficie del catalizador y le hace bajar el rendimiento, porque los catalizadores funcionan básicamente por absorción superficial. Cuando yo le voy cubriendo la superficie al catalizador, lo voy dejando sin rendimiento, cada vez es menor el rendimiento, ¿bien? Entonces se llama envenenar al catalizador cuando el rendimiento baja, porque alguna sustancia está obstruyendo su superficie, ¿bien? Fíjense lo que es la pirita. Esa sería la fórmula, sulfuro ferroso, y fíjense que es muy parecida al oro. Digamos, uno cuando lo ve, la verdad que no es tan fácil para quienes no tenemos experiencia en mineralogía darse cuenta que no es oro. Es muy parecido. Fíjense el brillo metálico que tiene acá y el color muy similar al oro. Bueno, esto está hecho con pirita. Fíjense. No estaría mal tener unos anillos de pirita, ¿no? Bueno, ¿qué dicen ustedes? Bueno, la etapa de reacción esencial es la oxidación del dióxido de azufre con aire del oxígeno, con oxígeno del aire, perdón, ahí está mal escrito, a trióxido de azufre, con la ayuda de un catalizador. Porque esto no es que yo ponga el dióxido de azufre al aire y se oxide tan fácilmente. Se produce la oxidación, pero es muy lenta. Entonces, para que se produzca bien esta reacción y que yo la pueda aprovechar económicamente, sea rentable, le tengo que agregar un catalizador, que es ahí donde se produce esta reacción química. Recuerden, el catalizador no reacciona químicamente con esto, pero sí ayuda a que esto se produzca con una rapidez suficiente para que sea rentable. ¿Bien? El mejor de los catalizadores, ya lo habíamos visto antes, es el platino. ¿Se acuerdan del ácido nítrico que usábamos platino? Los vecinos están teniendo una clase de química gratis, teniendo una ventana abierta. Bueno, pero el platino, ¿qué pasa? Es muy caro, chicos. Muy, muy caro. ¿Bien? Y es muy susceptible al arsénico, se contamina muy rápido, se envenena muy rápido el platino. Bueno, imagínense, si usamos algo caro, que encima es susceptible al arsénico, nada, estamos en el horno. Entonces lo que usamos es el catalizador este que es pentóxido vanadio y se encuentra en los poros de tierras de diatomeas, también son catalizadores muy conocidos, se llaman también kieselgur, lo pueden encontrar con ese nombre. Y son rocas, es muy interesante porque son rocas sedimentares, son rocas que se han formado a través del tiempo por sedimentos silícicas, ¿no? Pero tienen microfósiles de diatomeas que eran algas acuáticas unicelulares y que se fueron a través del tiempo, con la presión y la temperatura, se solidificaron, se hicieron piedra junto con estas rocas que se fueron formando y te arman unos catalizadores buenísimos. Pero son naturales, hay yacimientos de tierras de diatomeas, fíjense lo que son. Recuerden, como les dije recién, que los catalizadores funcionan por su superficie, su gran superficie, su gran área superficial, digamos. Entonces, por más que sean partículas pequeñas, mientras más poritos tengan y más cositas, funcionan muy bien como catalizadores. Por ejemplo, imagínense ustedes una esponja, ¿no? Vieron que tienen intersticios entre ellas, canales. Bueno, si yo, si las reacciones químicas se producen en la superficie de un catalizador, ¿qué voy a necesitar de ese catalizador? Que tengan mucha superficie. Bueno, al tener esos canales internos, lo que hacen es aumentar el área superficial. Entonces, con poquito catalizador tengo muchísima área superficial. Y es ahí donde se produce esta reacción química, que es la que yo estoy buscando. Si yo no tengo este catalizador, esta reacción se produce, pero se produce de forma tan lenta que no me es rentable. ¿Bien? Entonces, por eso usamos las tierras de diatomea, lo que serían Kieselburg. Así también se llama. Se puede considerar que el proceso de catálisis ocurre en dos etapas. Bueno, esto no es muy importante. La primera es la oxidación. Del dióxido de carbono con oxígeno que proviene del aire en trióxido. Y bueno, ahí está lo del catalizador, el vanadio que reacciona, pero después se regenera. No importa eso. Este sería el diagrama de flujo del método de contacto. Lo más importante es todo esto que les expliqué antes, porque esto es muy sencillo el método. Acuérdense, azufre con oxígeno, dióxido, dióxido con oxígeno, a trióxido, trióxido con agua, sulfúrico. Se acaba ahí. ¿Bien? Entonces, precalentador, reactor, acá se forma el trióxido de azufre. Acá va una torre que se mezcla con ácido sulfúrico, el trióxido de azufre y el ácido sulfúrico. ¿De dónde saco el ácido sulfúrico? Del mismo proceso. Vuelvo por acá. Se mezcla. Porque eso hace que tenga mayor rendimiento. Si yo lo hago directamente al trióxido, lo mezclo con agua y lo saco, no tiene tanto rendimiento. En cambio, hago ácido sulfúrico, lo vuelvo a la torre esta donde está entrando el trióxido de azufre y se forma un compuesto que le dicen oleum, que sería una mezcla de ácido sulfúrico con trióxido de azufre. Esa mezcla después me produce una mejor reacción del trióxido con el agua. Por eso se hace esto. Una vez que ya está alcanzado la concentración que yo quiero, la extraemos en una torre, se enfría y va al depósito del ácido sulfúrico. Eso sería más o menos el proceso. El dióxido de azufre también se puede oxidar desde el azufre nativo, como lo ven arriba, o se puede tostar, digamos, quemar el mineral como la pirita. Ahí está la reacción química. En la pirita más oxígeno te da trióxido de hierro más dióxido de azufre. El dióxido de azufre reacciona con oxígeno en presencia del catalizador. Bueno, lo hemos hablado muchas veces. Ya está. Ahí está la reacción para dar el trióxido de azufre. Es una reacción bastante exotérmica. Se tiene que enfriar la torre para que no se vaya de temperatura. Se aprovecha que el trióxido de azufre tiene una mayor solubilidad en ácido sulfúrico que en agua. Esto crea ácido sulfúrico fumante, también se le conoce como óleum. El ácido sulfúrico fumante, bueno, es esa mezcla con trióxido. Y es algo que por ahí lo pueden haber escuchado en algún caso. Ahí tenemos trióxido más el ácido sulfúrico, te da el óleum o el ácido sulfúrico fumante. Este se puede mezclar con agua, ahora sí, para obtener el doble de ácido sulfúrico. Fíjense que el rendimiento es mucho mejor si yo primero genero el óleo. Y ahí está la reacción con el agua y me da las moléculas de ácido sulfúrico. Y hay nada, es importante que la reacción se mantenga a una cierta temperatura por el catalizador y demás, algunas cuestiones. El rango de temperaturas de esta reacción, esta última, el dióxido de azufre con oxígeno, perdón, acá, el reactor, es de 400 a 700. ¿Dónde está el catalizador? Acá. En este proceso. Acá no, acá hay mezcla. Una torre de platos. Este sí es un reactor químico con el catalizador adentro. ¿Bien? Este es un equipo para enfriar, para enfriar, para enfriar. No son tan importantes. Sí, para mantener la temperatura, lógico, pero los equipos más críticos son estos que están acá. En la torre de óleum y el reactor. Acá es donde se producen las dos mezclas, básicamente. Acá la reacción química y de acá la mezcla con reacción química. Para dar el ácido sulfúrico. Tenemos el ácido sulfúrico, listo, 98%, que es el máximo de ácido sulfúrico que podemos generar por lo hidroscópico que es y toma un poquito de humedad del aire, del ambiente. Este sería el de doble contacto. Acá está medio complicado, si lo ven, qué sé yo, pero yo les digo, les simplifico la cuestión. La única diferencia que este tiene, es mucho más moderno y tiene otros equipos, equipos mucho más modernos, pero si yo construyese los dos sistemas en este momento, podría poner los mismos equipos, el mismo reactor en uno y otro. No es lo importante. Lo importante es que hay una segunda torre de absorción acá. Hay dos torres de absorción finales, digamos, que sería donde se forma entre el óleum y la reacción química del ácido sulfúrico, con el agua. El óleum con el agua. Le ponen una segunda torre y esto hace mucho más eficiente la reacción química y me da muchísimo más ácido sulfúrico como producto final. Si ustedes miran esto, el tamaño de las flechas indica la cantidad. Están buenísimos estos gráficos. Porque miren, acá yo estoy emitiendo dióxido de azufre a la atmósfera, porque no es 100% la conversión, no logra convertirse todo. Acá estoy emitiendo, esta es la cantidad de trióxido de azufre que estoy emitiendo a la atmósfera. Bien, y esto se convierte en ácido sulfúrico. Si yo no tuviese la segunda absorción, la absorción intermedia, esta parte no la podría convertir en ácido sulfúrico. Solamente podría tomar de esta. Entonces, ¿qué haría con esta? Bueno, tengo que volver a inyectarla y volver a hacer todo el proceso, meterla de nuevo en los equipos. La inclusión de la torre de absorción intermedia, ahora con ácido sulfúrico, sería como la que vimos acá atrás. Como esa, torre de óleum. Al agregarle una segunda torre, la eficiencia aumenta muchísimo. Y ahora, en vez de tomar esta pequeña porción de trióxido de azufre, tomo toda esta cantidad, que la convierto en ácido sulfúrico más rápidamente. Bien, entonces me da una eficiencia mucho mayor. Este método se llama de contacto, igual que el otro, pero se llama de doble contacto. ¿Por qué? Porque hay doble contacto en torres de absorción entre el óleum y el agua. Bien, el óleum, acuérdense, trióxido de azufre más ácido sulfúrico. Que lo hago como producto intermedio para favorecer la unión con el agua. Bueno, no es mucho más que eso, ahí dice lo mismo que les acabo de decir. Y esto es lo último que vamos a ver, que es, que lo vamos a ver en el fracking también, cómo se produce, cómo podemos extraer de los sedimentos y las rocas sedimentarias que contienen azufre, cómo se hace el método de extracción del azufre, que se llama frasho. Básicamente son tres tubos concéntricos. Imagínense un tubo que entra una profundidad suficiente para encontrar a las rocas donde tienen azufre. Por dentro va otro tubo, un tubo de 20 por fuera, un tubo de 10 por dentro. Bien, se le pone un sello que tapa el espacio anular entre los dos, no el del medio, sino entre los dos caños, digamos. El caño exterior se le hace unos huecos para que pueda entrar y salir algo, desde la piedra o para adentro. Y se pone en el medio, fíjense ese que está ahí. Es un cañito de 3 centímetros que inyecta aire. Aire comprimido caliente. Fíjense acá el del medio, el chiquitito. Este va para acá. Y acá se le inyecta agua sobrecalentada. Entonces el agua sobrecalentada viene por el espacio anular exterior, entre los dos tubos primero que pusimos, sale por los poros que le hemos generado al tubo de afuera, el tubo exterior, de alguna forma lava las piedras estas y hace que vuelvan a entrar por ahí, también pueden entrar por abajo y fíjense que van por el espacio de adentro, que no está bloqueado, está bloqueado este espacio, pero no el de adentro. Entonces la roca lavada que está en solución sube por acá. Y por acá le inyecto aire comprimido. Entonces todo el aire comprimido y el agua con la roca lavada va por ahí, por ese espacio que está en el medio, entre el canal del aire y los otros dos que están de este lado. ¿Bien? Entonces sube por acá y ¿por dónde sale? Por el del medio, azufre fundido. O mezcla con agua, obviamente, con aire, un montón de cosas, después se purifica. Así se saca el azufre. Se inyecta aire comprimido, agua sobrecalentada, en tres tubos concéntricos. Por afuera quedan dos espacios, a ver, uno, dos, tres espacios anulares. El espacio anular entre los dos tubos externos, el espacio anular del tubo interno, y el espacio anular entre el tubo interno y el del medio. Por ese segundo espacio anular es donde sube el azufre fundido, por el de afuera viene el agua sobrecalentada y por el del medio va el aire caliente comprimido. ¿Bien? Ahí las profundidades, donde están los yacimientos, medianamente, ahí está explicado un poco, y esto que está acá explicado es lo que le acabo de decir. Se llama método Frasch. Muy similar a lo que vamos a ver con el fracking, por eso se los doy ahora para adelantarles un poquito cómo son las cosas. No me parece que sea una cosa que tengan que sí o sí saberlo por el método de contacto, sino cómo se extrae el azufre. Pero bueno, básicamente eso sería el método de contacto. Ahí está dibujado muy feamente, que lo hice al último. Fíjense, por este espacio, estos serían los dos caños de afuera, este es el caño de adentro, este es el caño de afuera, y este finito sería el caño del aire. Entonces, por acá entra el agua, caliente, que está acá, entra por acá, y por ahí. Bien, acá está el tapón. Tengo los agujeritos, el agua por presión sale por acá, lava la roca, que también puede entrar por acá abajo, de nuevo, el aire comprimido, caliente, tira para acá, entonces se mezcla con ese agua, y la roca lavada, y esto sube por acá, por presión. Ese que va en el medio es lo que sale por acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!